A la luz del cigarro de alumino, si el cigarro se apaga, 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 si el cigarro se apaga La salud bien ligero, la salud bien ligero. La salud bien ligero, la salud bien ligero. La salud bien ligero, pobre, nadie un buen marido. Que no fume tabaco ni de la vino que no vaya con otras, solo contigo. La salud bien ligero, pobre, nadie un buen marido. La salud bien ligero, pobre, nadie un buen marido. Que no vaya con otras, que no vaya con otras. La salud bien ligero, pobre, nadie un buen marido. La salud bien ligero, pobre, nadie un buen marido. La salud bien ligero, pobre, nadie un buen marido. La salud bien ligero, pobre, nadie un buen marido. La salud bien ligero, pobre, nadie un buen marido. La salud bien ligero, pobre, nadie un buen marido. La salud bien ligero, pobre, nadie un buen marido. Alegrias de tuero. Ya pueden hacer unas alegrías de mi lengua para la próxima vez. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 4, 1. 4, 1. 4, 1.